Recuerdo de aquella noche Vestida de paraguaya, descansa todo un primor Estabas encantadora, llena de gracia angelical Robero de mis ensueños, cantaba yo una canción Queriendo de amor sediento, así decirte mi bien Escucha mujer querida, te canta mi corazón Quisiera si te gustara darte mi vida, todo mi ser Cerca de ti, juntito a mí, junto los dos Bailabas tú, cantaba yo Y al sonreír tus labios dulces, guadillú Con sed de amarte, al besar, mora el jugo Escucha mujer querida, te canta mi corazón Quisiera si te gustara darte mi vida, todo mi ser Cerca de ti, juntito a mí, junto los dos Bailabas tú, cantaba yo Y al sonreír tus labios dulces, guadillú Con sed de amarte, de al besar, mora el jugo Y al sonreír tu, cantaba yo